¡Turonautas! ¡Llegó el día! ¡Hoy lanzamos la primera tuba rifa! Saludos los turonautas, ¿recuerdas que te dije que abril sería el mes de sorpresas para todos ustedes? Bueno, aquí tenemos esta preciatura de moto, una moto india marca TBS modelo HLX150X, año 2024, 0 kilómetros Y estaremos haciendo el sorteo el día 13 de mayo a las 10 de la noche por el AAA Recuerda, son solo mil números para participar y mientras más participes, más chances tienes que ganar Y recuerda que arroba tuba te lo da Además, tenemos 10 tickets con premios inmediatos Y un premio especial para la persona que más comparta este video en sus historias Cada ticket tiene un costo de 2 dólares Y para participar debes comprar mínimo 2 ¿Quieres ver cómo? Aquí en el link de la bio ¡Arroba tuba tuba tuba! ¡Woohoo! Caballo Suprematías, lamentablemente no lo vamos a ver correr a Suprematías el día de hoy ¡Listos! Salieron al combate participantes en el clásico Día del Trabajador 2024 Rápidamente New Rocket está tomando el comando, viene atacando World Time para el segundo lugar En la tercera casilla, adelanta Cassius Clay, se queda Optimus Back en el último puesto Pero ahora viene pasando al segundo lugar, del primero al último hay aproximadamente dos cuerpos y medio New Rocket está comandando el clásico Día del Trabajador En el segundo Austin Look Back peleando con Cassius Clay, se queda el número uno World Time en el último lugar Pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos, un quinto Se mantiene New Rocket, ataca ahora por el lado exterior Cassius Clay Cassius Clay se le viene encima New Rocket Se van cabeza a cabeza de poder a poder, adentro New Rocket, afuera Cassius Clay A tres cuerpos en el tercero Optimus Back En el cuarto World Time cuando se aproximan al giro de la última curva con Cassius Clay al frente La media milla en 48 clavados, entran en la emocionante recta, domina Cassius Clay Ataca ahora Optimus Back para el segundo lugar en el tercero que da New Rocket Aquí en los últimos 150 al frente, Cassius Clay ataca Optimus Back por el lado exterior Sin embargo se mantiene Cassius Clay en la punta con un y medio En el segundo Optimus Back en el clásico Día del Trabajador ganó Cassius Clay Segundo Optimus Back en el tercero World Time En el cuarto New Rocket retirado de última hora Super Matías se golpeó dentro del aparato Ahí están los parciales, 24, un quinto, 48 exactos El tiempo final 75 segundos Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible